Voy a reír Voy a gozar A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvidar Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Y para qué llorar Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a gozar La, 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 la Voy a bailar Siente y baila Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre párate No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la 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 La, 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 la Gracias.